En el Ministerio de Turismo, un saludo a mi colega, José María. La verdad que en forma conjunta, y lo venimos charlando con el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Policía debe trabajar, y eso lo estamos demostrando, y esta es una de las cuentas que se hace. Trabajar el turismo con la economía, el tema de la fiesta de la biodiversidad que se le está dando el soberbio, pero que es algo importante para todos los misioneros y para todos los argentinos. En donde, misiones, capital nacional de la biodiversidad, y eso tenemos que relacionar. Nuestro aporte como Ministerio va a estar representado por los maraparques, en donde van a ser las posiciones también de todo lo que es la biodiversidad. Así que eso es un aporte que lo hacemos, y también vamos promocionando, y muchas veces lo hablamos con Ana, en una forma de tener la sustentabilidad y siempre la podemos. Podemos trabajar con el turismo, con nuestra biodiversidad, de forma sustentable, para que esto se pueda hacer conservado. Y si no lo logramos, en cada cenero, entonces tenemos que trabajar de forma conjunta. Con el turismo, promocionándolo de forma limpia, que empiecen a verlo a nuestra... Lo tengo que hacer la misionera, que si no lo lo conocen, decir algo importante y que lo que hayas no lo tratamos.